Hola chicos y chicas, este es un breve resumen sobre cómo hacer una estructura para un portarretratos bien resistente. Fijate todos los modelos y las cosas bonitas que podés hacer con estos portarretratos que te voy a enseñar lo básico. Cómo armar el cartón, cómo endurecerlo, para que te quede un super soporte para tus proyectos. ¿Empezamos? Dale. En principio necesitamos 4 cartones cortados del mismo tamaño, 20 x 25 cm. Los topes que sostendrán la foto del lado de adentro. Uno de 3 x 13 cm para la base y después dos iguales de 3 x 25 cm. Los cortamos con cúter, por supuesto. Esto irá colocado de esta manera en la parte interior del portarretratos pegado con silicona caliente. Y la parte de atrás irá así, como lo ves. Y aquí nos queda la ranura para colocar la foto. Tenemos que preparar el marco que tiene 4,5 cm en cada lado. Y tendremos que cortar dos de estos. Lo marcamos bien con una regla que quede bien exacto, porque eso hará que nuestro marco esté prolijo. En este portarretratos podemos colocar una fotografía que tenga 16 x 11 cm. La podemos enviar a imprimir a una copistería, dejándole un borde por fuera de 1 cm, que conviene con el color que quieras. Por si hay un poco de juego o no calculaste exactamente las dimensiones. Y luego, sobre esto que será la parte trasera, voy a pegar los cartoncitos que harán de tope para las fotos. Que esa es la parte interna del portarretratos. Aquí le agrego un poquito de silicona, para tapar esas posibles ranuritas que me queden. Y a los bordes, es decir, al corrugado que se ve del cartón, le aplico unos hilos de silicona. Y voy aplastando con el mismo pico de la pistola, para que eso me quede bien chato. Y de esta manera queda muy duro todo. Ahora voy a pegar los dos cartones que componen la parte frontal de este marco. Siguiente paso, con cinta de enmascarar, voy a proteger todos los bordes, los bordes exteriores. Tanto esta parte que es la frontal, como también la parte trasera. Y por supuesto, la parte interna. Con el filo de una tijera, aplano, ¿ves? Para que me queden prolijos esos bordes. Quedan bien chatitos. Puede ser una tijera o cualquier elemento plano que sea duro. Aquí tengo las dos partes, como ves. Y aquí me queda la ranura para colocar la foto. Pero no los voy a pegar todavía, porque voy a trabajar por separado con texturas. Y voy a endurecer mucho este cartón. Ahora preparé enduido plástico, tapaporos o rezanador de paredes, con un poco de cola de carpintero. Y le empiezo a colocar a todas las partes que se ven. Y una capa bastante fina. Esto es simplemente para imprimar. Si yo le coloco mucho de golpe, va a hacer que el cartón se me doble, etc. En cambio así, preparo la base para luego darle un endurecimiento mayor. Coloco así con los dedos. Pero no a la parte interna. Todo a la parte exterior, nada más. Preparo en un pote, enduido plástico, con una cucharada de marmolina. El enduido es el equivalente a tres cucharadas soperas. Puede ser marmolina, que es polvo de mármol, en este caso Maya 80, que es la más fina. Es el zarandeado que le hacen, para que quede el tipo harina. Si no la conseguís, arena. Arena pero zarandeada, sin piedritas. Y con esto hacemos esta pasta, que es extra dura. Y le voy a colocar a toda la parte externa del marco, incluidos los bordes. Trabajo el marco y la parte de atrás por separado, porque no quiero manchar lo que va a ser el fondo de la foto. Por eso lo hago así. Y paso así con los dedos, ¿ves? Y con esto mismo voy a hacer una textura. ¿Cómo lo hago? Con la espátula. Estoy utilizando una espátula de metal. Comienzo a distribuir de esta manera el material. Y luego hago como piquitos, golpeteando la espátula sobre el material. Y me queda una textura muy bonita. Puede ser así, o que te guste alisado. Eso va en gustos. Y aquí, como ves, estoy endureciendo el cartón. Y al mismo tiempo dándole una textura. En este caso en piquitos. Pero podemos ir un poquito más lejos. Si dejamos ciertas grietas, las hacemos con la espátula, como hendiduras. Luego lo que viene, ahora vas a ver, le podemos hacer efecto grieta o un efecto poseado. Ahora tomo una espátula larga de metal. Y así, muy suavemente y muy superficialmente, la voy pasando, voy alisando esos picos, pero no hasta el fondo, sino muy suave. Para que me quede este efecto que ves. Queda muy bonito. Si la preparación del enduido con la arena o con la marmolina está muy blanda, te conviene dejar orear un poquito el material y luego hacer esto. Yo lo estoy haciendo así de rápido, porque el enduido que utilicé ya estaba bastante durito. Y te lo permite hacer de una manera muy fácil. ¿Ves cómo queda? Si en lugar de hacer piquitos, como hice, hubiese hecho rayitas así, dispares, por diferentes zonas, al pasar luego la espátula larga, me quedan grietas. Y hago lo mismo con la parte de atrás, lo que hice con la otra. Ahora con silicona caliente voy a unir la parte delantera con la parte trasera. Yo esta ya estuve ensayando unos colores. No importa, vos le podés poner después los colores que quieras. Aquí aseguro bien con silicona caliente. Y esta parte ves que me queda, como se nota la separación. Con porcelana fría hago una tirita y hago un masillado allí, para que esto me quede bien, bien lisito. Luego quito todo el sobrante y listo. Ya queda preparado el marco para pintar. Le coloco un cartón en la ranura y de esta manera no se me va a ensuciar la parte interior. Y así ya esto está listo para desplegar nuestra creatividad y hacer cosas realmente muy bonitas. Pudís trabajarlo con porcelana fría, con flores de goma eva, le podés poner mariposas, trabajar con encajes, hacer mix media, un montón de opciones realmente para hacer unos hermosos portarretratos. Te invito a recorrer mi canal y si te gustó, suscríbete clicando el botón rojo y activando la campanita de notificaciones. Y también te invito a participar de mi grupo de arte, manualidades, reciclaje, artesanías. Se llama Aprende sobre arte y manualidades, grupo de Luciérnaga Fantástica. Allí serás muy bien recibida. Les las reglas, las aceptás y ya formás parte del grupo. Les digo gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.